Hola como están? Los queremos saludar desde Stone Ridge Dodge Jeep and Chrysler de Pleasanton. Los saluda Alejandro Sevilla y como usted se puede dar cuenta la familia está creciendo gracias a ustedes. A continuación les vamos a mostrar el nuevo inventario que les hemos traído este mes, por favor no le cambien. ¡Comenzamos! ¿Qué hay en las cajuelas? Mucho espacio. Test drive. ¡Vámonos! Wow, Hue Connect. Bluetooth, pantalla táctil. De 8.4 pulgadas. Lo quiero, me lo llevo. Ok, pero la caguela primero. ¿Recuerdas? Mucho espacio. Ja, 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 ja. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola mi gente. ¿Cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla aquí desde nuestra gran venta y como usted puede ver les he traído aquí el 2016 Dodge Challenger deportivo perfecto para todos ustedes que quieren un poquito de velocidad y a las mismas veces estar seguros. Este carro viene con una garantía de 5 años 100 mil millas, además de que contamos con muchos especiales de financiamiento. Por favor no lo piense más, como usted puede ver contamos con una gran variedad de colores también, así que marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más su servidor Andro Sevilla. Les quiero recordar que estamos en la ciudad de Pleasanton, al lado de la autopista 580 en la salida del Charro Road, así que no se les olvide. Ahora, para toda esa gente que está buscando un carro familiar amplio, pero bueno en gasolina este carro es perfecto, 2013 Volkswagen Passat. Llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla y nosotros personalmente les vamos a ayudar. Llame ahora. Hola mi gente, ¿cómo se encuentra? La salud de Edwin aquí desde Stone Ridge. Para toda la gente que anda buscando un carro familiar y lujoso, les presento la 2016 Grand Cherokee. Lista para que se la lleve ahora, así que ya me pregunte por Edwin. Hola amigos, ¿cómo están? Mira, los saluda Alejandro Sevilla desde Stone Ridge, Jeep and Chrysler de Pleasanton. Como usted puede ver, les hemos traído aquí un 2010 Toyota Corolla. Bueno, bonito y barato, excelente en millas. Por favor, a ustedes que están buscando un carrito para manejar muy lejos y ahorrarse bastante gasolina, este es el carro adecuado. Además, sé que les durará por mucho tiempo. Por favor, no lo piensen más y marque el número de sus pantallas. Aquí en Stone Ridge de Pleasanton contamos con una gran cantidad de minibands como esa Chrysler Town & Country. Venga, manéjela, llévesela a su casa, visítenos o llámenos al número en la pantalla y pregunte por Dina Dinamita. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para toda esa gente que está buscando un carro deportivo, algo para impresionar a los amigos, a la suegra, a la familia. Este carro es perfecto, 2013 Chevy Camaro. Como pueden ver, es deportivo, tiene asientos de piel, tiene navegación. Así que llame ahora, pregunte por los hermanos Chevy y nosotros personalmente les vamos a ayudar a que se lleven este carro a su casa hoy mismo. Hola mi gente, los saluda Alejandro Sevilla. Miren nada más el inventario que les hemos traído por aquí. Un 2015 Honda Civic. Perfecto para todos ustedes que no quieren gastar mucho en gasolina. Además de que cuenta con millas bajas. ¿Qué quiere decir? Que cuenta con una garantía de fábrica. ¿Escuchó bien garantía de fábrica? Así que no lo piense más, marque el número de sus pantallas y yo, Alejandro Sevilla, los ayudaré a llevarse este carro a su casa. Marque ahora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Andro Sevilla desde Stone Ridge Dodge Jeep Chrysler, aquí acompañados con Edwin. Para toda esa gente que está buscando un carro deportivo, este carro es perfecto, 2016 SOS Challenger. Como pueden ver, tenemos una gran selección de colores, ya sea de 6 cilindros, 8 cilindros. Así que llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla y nosotros personalmente les vamos a ayudar. Llame ahora. Como usted puede ver, contamos con un gran inventario de carros usados. ¿Qué les hemos traído aquí? Otro 2010 Toyota Corolla. Toda la gente siempre me pide, Alejandro, por favor, queremos carros que sean buenos en gasolina. Aquí está, por favor, no lo piense más. Si usted tiene un hijo, una suegra, un papá, un hermano que necesita un carro para ir a trabajar, este es el carro correcto. Marque el número de sus pantallas, pregunte por Alejandro Sevilla. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda una vez más Andro Sevilla, aquí desde Stone Ridge Dodge Jeep Chrysler en Pleasanton, donde todo es posible. Para toda esa gente que está buscando algo familiar, bueno, en gasolina, este carro es perfecto. 2014 Honda CR-V, como pueden ver, cuenta con cuatro puertas, rines, tiene hasta navegación. Así que llame al número de sus pantallas, pregunte por Andro Sevilla y yo personalmente los voy a ayudar. Llame ahora. Hola amigos, aquí les saluda Dina Dinamita de Stone Ridge de Pleasanton. Tenemos este 2014 Dodge Charger Hemi. Quiere un carro fuerte, potente, lujoso y espacioso. Este es el carro para usted. Llame al número de pantalla y no se olvide preguntar por Dina Dinamita. Hola mi gente, ¿cómo están? También les quiero recordar que también contamos con una gran cantidad de carros certificados. ¿Qué son los carros certificados? Son carros que nosotros les hemos puesto 7 años y en mil millas de garantía sin costo alguno. Así que por favor, no lo piense más, marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Nosotros le diremos cómo usted se puede llevar estos carros a su casa. Marque ahora. Presentando la gran venta de apertura en Stone Ridge Chrysler Jeep Coatran de Pleasanton. Cientos de autos nuevos usados a los mejores precios con los hermanos Sevilla. Marque el número de sus pantallas, nosotros los hermanos Sevilla le podemos decir cómo se puede llevar este carro a su casa. Marque ahora. Y amigos, recuerden que aquí en Stone Ridge Chrysler Jeep Coatran de Pleasanton, contamos con un departamento de servicio y partes que hablan su idioma. Así que llame ahora. Y visítenos, 2700 Stone Ridge Drive, Freeway 580, salida en Channel Road. Stone Ridge Chrysler Jeep Coatran de Pleasanton. Dough, Death Drive. Entonces tiene un motor de 370 caballos. Y quema cocos. ¿Y cuántas millas por galón? ¿25? Y quema cocos. Y el sistema tiene una... Para aquí. Espérame. Perilla, quema cocos. Vámonos. Marquero, ¿dónde firmó? El dealer automotriz número uno ha llegado al este de la bahía. Stone Ridge Chrysler Jeep Coatran de Pleasanton. Con el mejor y más grande inventario de datos nuevos y usados, el auto de tus sueños te espera. ¿No crédito o bancarrota? No hay problema. Los hermanos Sevilla están aquí para ayudarte. Llama ahora al 1-800-890-1457 o visítanos en el 2700 Stone Ridge Drive. Toma la autopista 580, salida en Channel Road. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge Ram de Pleasanton. Los hermanos Sevilla te invitan. Amigos, como les estaba platicando, también contamos con una gran cantidad de carros certificados. Si los escuchó bien, son carros que tienen 7 años, 100,000 millas de garantía, como esta 2011 Grand Cherokee. Por favor, no lo piense más. Llama el número de sus pantallas. Esta camioneta es de las camionetas más reconocidas. Yo, Alejandro Sevilla, le diré cómo usted se la puede llevar a su casa. Marque ahora. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Partí esa gente que está buscando un carro nuevo, con pagos bajos y algo bueno en gasolina. Este carro es perfecto. El totalmente rediseñado 2016 Dodge Star. Como pueden ver, estos carros son cómodos, cuatro puertas, perfecto para toda la familia. Llame al número de sus pantallas, pregunte por los hermanos Sevilla y nosotros personalmente nos vamos a ayudar. Llame ahora. Aquí otra vez, Dina Dinamita. Les presento a la Dodge Ram. Las tenemos en todas clases de motores, cuatro puertas, dos puertas sencillas, para la familia, para el trabajo. Llámenos al número en pantalla y pregunte por Dina Dinamita. Aquí le podemos ayudar. Y les quiero recordar a todos ustedes que quieren empezar su negocio, que ya lo tienen. También contamos con camionetas comerciales. ¿Se escuchó bien? Para todos ustedes que quieren empezar ese negocio, ya lo tienen. Marque el número en sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Aquí les presento a la 2016 Jeep Cherokee. Es la bebé de la Grand Cherokee. Llame si usted anda buscando un carro que le va a ahorrar gasolina, cinco pasajeros, bonito, elegante. Llame al número en pantalla. Aquí estamos para ayudarle. Y pregunte por Dina. Bonito y lujoso, 2016, Chrysler 200, llame ahora. Nuevo y deportivo, 2016, Dodge Challenger, llame ahora. Hola mi gente, ¿cómo está? Los saluda Alejandro Sevilla desde Stone Ridge South Jeep and Chrysler de Pleasant. Como usted puede ver, contamos con una gran cantidad de carros nuevos. Los carros nuevos cuentan con incentivos que usted puede usar como dinero de entre, además de que cuentan con hasta el 0% de financiamiento. ¿Escuchó bien? 0% de financiamiento. Así que no lo piense más y marque el número en sus pantallas. Presentando la gran venta de apertura. En Stone Ridge Chrysler Jeep and Chrysler Jeep and Chrysler. Cientos de autos nuevos usados a los mejores precios con los hermanos Sevilla. Hola mi gente, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla desde Stone Ridge South Jeep and Chrysler. Miren nada más lo que les he traído por aquí. La 2016 Jeep Patriot. Perfecto para todos ustedes que son primeros compradores o que necesitan un incentivo grande para dar como dinero de entre. Este carro es carro nuevo, además de que cuenta con una garantía de 5 años, 100,000 millas. ¿Escuchó bien? Por favor, no lo piense más. Llame al número en sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Marque ahora. Bueno, bonito y barato, 2010 Honda Civic. Llame ahora. Hola mi gente, miren nada más que les he traído por aquí un 2011 Chrysler 300. Estos carros son lujosos y muy amplios para toda la familia. Por favor, dense un lujo, no lo piensen más y marquen el número en sus pantallas. Este carro les va a encantar. Marque ahora. 2016 Grand Cherokee. Llame ahora. Carro familiar y económico, 2013 Volkswagen Passat. Llame ahora. 2016 Chrysler Town & Country. Lista para su familia. Llame ahora y llévesela a su casa. Miren nada más. Este 2015 Honda Civic con garantía de fábrica. Marque ahora. Deportivo y lujoso, 2013 Chevy Camaro. Llame ahora. 2014 Toyota Prius Hybrid. Ahorre gasolina con dinamita. Llame al número en pantalla. Y recuerden que también contamos con una gran cantidad de carros certificados que cuentan con una garantía de 7 años y en mil millas. Así que no lo piense más y marque el número en sus pantallas. Y visítenos. 2700 Stone Ridge Ride. Freeway 580. Salida en Channel Road. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge Round de Pleasanton. Marque el número en sus pantallas. Nosotros los hermanos Sevilla le podemos decir cómo se puede llevar este carro a su casa. Marque ahora. Y amigos, recuerden que aquí en Stone Ridge Dodge Jeep Carly de Pleasanton. Encontramos con un departamento de servicio y partes que hablan su idioma. Así que llame ahora. Hola mi gente, ¿cómo están? Miren nada más que les hemos traído aquí. La nueva y rediseñada 1500 Dodge Ramp. Como usted puede ver es el nuevo diseño. Cuenta con una garantía de 5 años y en mil millas. Además de que también contamos con las diésel. No solo gasolina, pero también diésel. Así que por favor no lo piense más. Marque el número en sus pantallas. Y aquí los hermanos Sevilla le podemos ayudar a que se lleve esta troca a su casa. Marque ahora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vengan y celebren con nosotros nuestra venta de gran apertura. Y llévese este nuevo 2016 Dodge Charger. Llame ahora. Aquí en Stone Ridge de Pleasanton contamos con una gran selección de carros familiares. Mini Vans. Llame y venga y maneje una. Llévesela a su casa. Nosotros le podemos ayudar. Y pregunte por Dina Dinamita. Hola mi gente, ¿cómo está? Los saluda Alejandro Sevilla desde Stone Ridge Dodge Jeep & Chrysler de Pleasanton. Como usted puede ver, contamos con una gran cantidad de carros nuevos. Los carros nuevos cuentan con incentivos que usted puede usar como dinero de entre. Además de que cuentan con hasta el 0% de financiamiento. Escuchó bien, 0% de financiamiento. Así que no lo piense más y marque el número en sus pantallas. El dealer automotriz número uno ha llegado al este de la bahía. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge Ram de Pleasanton. Con el mejor y más grande inventario de datos nuevos y usados, el auto de tus sueños despeda. ¿No crédito o bancarrota? No hay problema. Los hermanos Sevilla están aquí para ayudarte. Llama ahora al 1-800-890-1457 o visítanos en el 2700 Stone Ridge Drive. Toma la autopista 580. Salida el Charlotte Road. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge Ram de Pleasanton. Los hermanos Sevilla te invitan. ¿Qué hay en las cajuelas? Mucho espacio. Test drive. Vámonos. Wow. Q-Connect. ¿Bluetooth? ¿Fantalla táctil? De 8.4 pulgadas. Lo quiero. Me lo llevo. Ok, pero la caguela primero. ¿Recuerdas? Mucho espacio. Ha, 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 ha ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Andro Sevilla aquí desde Stone Ridge Dodge & Chrysler en Pleasanton con los hermanos Sevilla. Para toda esa gente que está buscando un carro bueno, bonito y barato, este carro es perfecto. 2010 Honda Civic, como pueden ver tiene asientos de piel, quemacocos, así que llame ahora al número de sus pantallas, pregunte por Andro Sevilla y yo personalmente los voy a ayudar. Llame ahora. Hola mi gente, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla aquí desde nuestra gran venta. Y como usted puede ver, les he traído aquí el 2016 Dodge Challenger deportivo, perfecto para todos ustedes que quieren un poquito de velocidad y a las mismas veces estar seguros. Este carro viene con una garantía de 5 años 100 mil millas, además de que contamos con muchos especiales de financiamiento. Por favor, no lo piense más, como usted puede ver, contamos con una gran variedad de colores también. Así que marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más su servidor Andro Sevilla. Les quiero recordar que estamos en la ciudad de Pleasanton, al lado de la autopista 580 en la salida del Charro Road. Así que no se les olvide. Ahora, para toda esa gente que está buscando un carro familiar, amplio, pero bueno, en gasolina este carro es perfecto. 2013 Volkswagen Passat. Llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla y nosotros personalmente les vamos a ayudar. Llame ahora. Hola mi gente, ¿cómo se encuentra? La salud de Edwin aquí desde Stone Ridge. Para toda la gente que anda buscando un carro familiar y lujoso, les presento la 2016 Grand Cherokee. Lista para que se la lleve ahora, así que llame y pregunte por Edwin. Hola amigos, ¿cómo están? Mira, los saluda Alejandro Sevilla desde Stone Ridge, South Jeep and Chrysler de Pleasanton. Como usted puede ver, les hemos traído aquí un 2010 Toyota Corolla. Bueno, bonito y barato. Excelente en millas. Por favor, a ustedes que están buscando un carrito para manejar muy lejos y ahorrarse bastante gasolina, este es el carro adecuado, además de que les durará por mucho tiempo. Por favor, no lo piensen más y marque el número de sus pantallas. Aquí en Stone Ridge de Pleasanton contamos con una gran cantidad de minibands como esa Chrysler Town & Country. Venga, manéjela, llévesela a su casa, visítenos o llámenos al número en la pantalla y pregunte por Dina Dinamita. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para toda esa gente que está buscando un carro deportivo, algo para impresionar a los amigos, a la suegra, a la familia. Este carro es perfecto, 2013 Chevy Camaro. Como pueden ver, es deportivo, tiene asientos de piel, tiene navegación. Así que llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla y nosotros personalmente les vamos a ayudar a que se lleven este carro a su casa hoy mismo. Hola, mi gente, los saluda Alejandro Sevilla. Miren nada más el inventario que les hemos traído por aquí. Un 2015 Honda Civic. Perfecto para todos ustedes que no quieren gastar mucho en gasolina, además de que cuenta con millas bajas. ¿Qué quiere decir? Que cuenta con una garantía de fábrica. ¿Escuchó bien garantía de fábrica? Así que no lo piense más, marque el número de sus pantallas y yo, Alejandro Sevilla, los ayudaré a llevarse este carro a su casa. Marque ahora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Andro Sevilla desde Stone Ridge Dodge Jeep Chrysler, aquí acompañados con Edwin. Para toda esa gente que está buscando un carro deportivo, este carro es perfecto. 2016 SOS Challenger. Como pueden ver, tenemos una gran selección de colores, ya sea de 6 cilindros, 8 cilindros. Así que llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla y nosotros personalmente les vamos a ayudar. Llame ahora. Como usted puede ver, contamos con un gran inventario de carros usados. ¿Qué les hemos traído aquí? Otro 2010 Toyota Corolla. Toda la gente siempre me pide, Alejandro, por favor, queremos carros que sean buenos en gasolina. Aquí está, por favor, no lo piense más. Si usted tiene un hijo, una suegra, un papá, un hermano que necesita un carro para ir a trabajar, este es el carro correcto. Marque el número de sus pantallas, pregunte por Alejandro Sevilla. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos saludan una vez más Andro Sevilla, aquí desde Stone Ridge Dodge Carries en Pleasanton, donde todo es posible. Para toda esa gente que está buscando algo familiar, bueno, en gasolina, este carro es perfecto. 2014 Honda CR-V, como pueden ver, cuenta con cuatro puertas, reines, tiene hasta navegación. Así que llame al número de sus pantallas, pregunte por Andro Sevilla y yo personalmente los voy a ayudar. Llame ahora. Hola, amigos. Aquí les saluda Dina Dinamita de Stone Ridge de Pleasanton. Tenemos este 2014 Dodge Charger Hemi. Quiere un carro fuerte, potente, lujoso y espacioso. Este es el carro para usted. Llame al número de pantalla y no se olvide preguntar por Dina Dinamita. Hola, mi gente. ¿Cómo están? También les quiero recordar que también contamos con una gran cantidad de carros certificados. ¿Qué son los carros certificados? Son carros que nosotros les hemos puesto siete años y en mil millas de garantía sin costo alguno. Así que, por favor, no lo piense más, marque el número en sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Nosotros le diremos cómo usted se puede llevar estos carros a su casa. Marque ahora. Presentando la gran venta de apertura en Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge Ram de Pleasanton. Cientos de autos nuevos usados a los mejores precios con los hermanos Sevilla. Marque el número en sus pantallas. Nosotros, los hermanos Sevilla, le podemos decir cómo se puede llevar este carro a su casa. Marque ahora. Y, amigos, recuerden que aquí en Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge Ram de Pleasanton, contamos con un departamento de servicio y partes que hablan su idioma. Así que, llame ahora. Y visítenos, 2,700 Stone Ridge Drive, Freeway 580, salida en Channel Road. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge Ram de Pleasanton. ¡Doh! Death Drive. Entonces, ¿tiene un motor de 370 caballos? Y quema cocos. ¿Y cuántas millas por galón? ¿25? Y quema cocos. Y el sistema tiene una... Para aquí. Espérame. El dealer automotriz número uno ha llegado al este de la bahía. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge Ram de Pleasanton. Con el mejor y más grande inventario de datos nuevos y usados, el auto de tus sueños te espera. ¿No crédito o bancarrota? ¡No hay problema! Los hermanos Sevilla están aquí para ayudarte. Llama ahora al 1-800-890-1457 o visítanos en el 2,700 Stone Ridge Drive. Toma la autopista 580, salida en Channel Road. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge Ram de Pleasanton. Los hermanos Sevilla te invitan. Amigos, como les estaba platicando, también contamos con una gran cantidad de carros certificados. ¿Escuchó bien? Son carros que tienen 7 años, 100,000 millas de garantía. Como esta 2011 Grand Cherokee. Por favor, no lo piense más. Llama el número de sus pantallas. Esta camioneta es de las camionetas más reconocidas. Yo, Alejandro Sevilla, le diré cómo usted se la puede llevar a su casa. Marque ahora. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Para toda esa gente que está buscando un carro nuevo, con pagos bajos. Si hay algo bueno en gasolina, este carro es perfecto. El totalmente rediseñado 2016 Dodge Dart. Como pueden ver, estos carros son cómodos. Cuatro puertas, perfecto para toda la familia. Llame al número de sus pantallas. Pregunte por los hermanos Sevilla. Y nosotros, personalmente, nos vamos a ayudar. Llame ahora. Aquí otra vez, Dina Dinamita. Les presento a la Dodge Ram. Las tenemos en todas clases de motores. Cuatro puertas, dos puertas sencillas. Para la familia, para el trabajo. Llámenos al número en pantalla y pregunte por Dina Dinamita. Aquí le podemos ayudar. Y les quiero recordar a todos ustedes que quieren empezar su negocio, que ya lo tienen. También contamos con camionetas comerciales. ¿Se escuchó bien? Para todos ustedes que quieren empezar ese negocio, ya lo tienen. Marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Aquí les presento a la 2016 Jeep Cherokee. Es la bebé de la Grand Cherokee. Llame si usted anda buscando un carro que le va a ahorrar gasolina. Cinco pasajeros. Bonito, elegante. Llame al número en pantalla. Aquí estamos para ayudarle. Y pregunte por Dina. Bonito y lujoso, 2016, Chrysler 200. Llame ahora. Nuevo y deportivo, 2016, Dodge Challenger. Llame ahora. Hola mi gente, ¿cómo está? Los saluda Alejandro Sevilla desde Stone Ridge South Jeep and Chrysler de Pleasant. Como usted puede ver, contamos con una gran cantidad de carros nuevos. Los carros nuevos cuentan con incentivos que usted puede usar como dinero de entre. Además de que cuentan con hasta el 0% de financiamiento. ¿Escuchó bien? 0% de financiamiento. Así que no lo piense más y marque el número de sus pantallas. Presentando la gran venta de apertura. En Stone Ridge Chrysler Jeep and Chrysler. Cientos de autos nuevos usados a los mejores precios con los hermanos Sevilla. Hola mi gente, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla desde Stone Ridge South Jeep and Chrysler. Miren nada más lo que les he traído por aquí. La 2016 Jeep Patriot. Perfecto para todos ustedes que son primeros compradores. O que necesitan un incentivo grande para dar como dinero de entre. Este carro es carro nuevo. Además de que cuenta con una garantía de 5 años y en mil millas. ¿Escuchó bien? Por favor no lo piense más. Llame al número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Marque ahora. Bueno, bonito y barato. 2010 Honda Civic. Llame ahora. Hola mi gente. Miren nada más que les he traído por aquí. Un 2011 Chrysler 300. Estos carros son lujosos y muy amplios para toda la familia. Por favor dense un lujo. No lo piensen más. Y marque el número de sus pantallas. Este carro les va a encantar. Marque ahora. 2016 Grand Cherokee. Llame ahora. Carro familiar y económico. 2013 Volkswagen Passat. Llame ahora. 2016 Chrysler Town & Country. Lista para su familia. Llame ahora y llévesela a su casa. Miren nada más. Este 2015 Honda Civic con garantía de fábrica. Marque ahora. Deportivo y lujoso. 2013 Chevy Camaro. Llame ahora. 2014 Toyota Prius Hybrid. Ahorra gasolina con dinamita. Llame al número en pantalla. Y recuerden que también contamos con una gran cantidad de carros certificados que cuentan con una garantía de 7 años y en mil millas. Así que no lo piense más y marque el número de sus pantallas. Y visítenos. 2,700 Stone Ridge Ride. Freeway 580. Salida en Channel Road. Stone Ridge Rides. Jeep Dodge Ram de Pleasanton. Marque el número de sus pantallas. Nosotros los hermanos Sevilla. Le podemos decir cómo se puede llevar este carro a su casa. Marque ahora. Y amigos. Recuerden que aquí en el Stone Ridge Dodge Jeep Dodge Ram de Pleasanton. Conocamos con un departamento de servicio y partes que hablan su idioma. Así que llame ahora. Hola mi gente. ¿Cómo están? Miren nada más que les hemos traído aquí. La nueva y rediseñada 1,500 Dodge Ram. Como usted puede ver es el nuevo diseño. Cuenta con una garantía de 5 años y en mil millas. Además de que también contamos con las diésel. No solo gasolina pero también diésel. Así que por favor no lo piense más. Marque el número de sus pantallas. Y aquí los hermanos Sevilla. Le podemos ayudar a que se lleve esta troca a su casa. Marque ahora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Venga y celebren con nosotros nuestra venta de gran apertura. Y llévese este nuevo 2016 Dodge Charger. Llame ahora. Aquí en Stone Ridge de Pleasanton. Contamos con una gran selección de carros familiares. Mini Vans. Llame y venga y maneje una. Llévesela a su casa. Nosotros le podemos ayudar. Y pregunte por Dina Dinamita. Hola mi gente. ¿Cómo está? Los saluda Alejandro Sevilla. Desde Stone Ridge. South Jeep and Chrysler de Pleasanton. Como usted puede ver. Contamos con una gran cantidad de carros nuevos. Los carros nuevos cuentan con incentivos. Que usted puede usar como dinero de entre. Además de que cuentan con hasta el 0% de financiamiento. ¿Escuchó bien? 0% de financiamiento. Así que no lo piense más. Y marque el número de sus pantallas. Gracias. Presentando la gran venta de apertura. En Stone Ridge Chrysler. Jeep and Chrysler de Pleasanton. Cientos de autos nuevos usados. A los mejores precios. Con los hermanos Sevilla. Marque el número de sus pantallas. Nosotros los hermanos Sevilla. Le podemos decir cómo se puede llevar este carro a su casa. Marque ahora. Y amigos. Recuerden que aquí en Stone Ridge. Don't Jeep Chrysler de Pleasanton. Conamos con un departamento de servicio. Y partes que hablan su idioma. Así que llame ahora. Y visítenos. 2,700 Stone Ridge Drive. Freeway 580. Salida en Channel Road. Stone Ridge Chrysler. Jeep Dodge Ram. On the Pleasanton. On the Pleasanton. On the Pleasanton.